Cuba Información Sobre avances legales en Cuba, sobre desafíos pendientes en torno al respeto a la diversidad sexual y de género, hemos querido conversar con la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Yamila González Ferrer. Venimos trabajando desde hace muchos años y, por ejemplo, a finales del siglo pasado, en 1997-1999, se hicieron importantes transformaciones en la legislación porque tenemos que poner como un punto importante el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, que se aprobó en nuestro país en julio de 1997 como resultado de la Conferencia Mundial y de los debates que a nivel nacional realizamos sobre estos temas. El plan da entonces un punto de partida para visualizar con mayor fuerza cuáles son los retos que en materia de igualdad teníamos en el país, porque, bueno, si lo comparamos con otras partes del mundo, por supuesto, hemos avanzado muchísimo en temas fundamentales, por ejemplo, el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, desde el año 1965 es un servicio de salud en nuestro país, es decir, cuando uno se pone a ver de la propia educación en nuestras escuelas, bueno, uno ve que obviamente que tiene, o sea, que tenemos tenido avances de mucho antes, pero el Plan de Acción Nacional sí focalizó en los elementos que faltan, es decir, para llegar a la igualdad. Entonces creo que a partir de este momento nos propusimos modificaciones importantes en nuestra legislación. Por eso hacía referencia a las que se desarrollaron en el año 97 y en el año 99, donde se eliminan elementos homofóbicos, sexistas, en nuestra legislación penal, por ejemplo, en el delito, en el antiguo delito de escándalo público, hoy ultraje sexual, en el delito de corrupción de menores, es decir, hay una nueva mirada desde el respeto a la libre orientación sexual, a la diversidad. Hemos trabajado durante muchísimos años en las modificaciones de nuestro código de familia, que todavía no se ha hecho efectivo, pero que ya ha incluido todos estos elementos, el reconocimiento de la multiplicidad de familias que existen, el reconocimiento de, o sea, darle una protección a las parejas del mismo sexo, como te decía, no es algo que está todavía en nuestra legislación, pero sí hemos venido trabajando de conjunto la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que somos las ponentes de estas modificaciones que estamos dirigiendo, por decirlo de alguna manera, desde la sociedad civil, porque además somos organizaciones que tenemos iniciativa legislativa, y cómo hemos ido trabajando con el CNSEX las cuestiones que se pueden modificar hacia el futuro. Ahora estamos abocados a una reforma constitucional y yo pienso que va a ser un momento importante para discutir nuevamente estos temas vinculados, por ejemplo, al matrimonio, al mismo concepto de familia, todas estas situaciones. El Código de Trabajo también, yo creo, que si bien generó un debate porque no se incluyó el tema de la identidad de género, pero sí ya incluye visiblemente, de una manera, o sea, con toda intención, el tema del respeto de la orientación sexual en los espacios laborales. En fin, que yo creo que se ha ido ganando, pero yo siempre digo que en el ámbito del derecho no solo lo podemos ver desde lo puramente legislativo, es decir, desde los cambios que se pueden hacer a las normas, que sí, insisto, son muy necesarios, pero que no son lo único necesario. Por ejemplo, hay dos elementos más que a mí me gustaría decir y que hemos estado trabajando con el CNSEX en los mismos. Uno es el de la sensibilización y capacitación a nuestros profesionales del derecho, dígase jueces, juezas, fiscales, abogados, abogadas, a la policía. ¿Por qué? Porque no basta con tener una legislación perfecta, por decirlo de alguna manera. Si las personas que están encargadas de hacer cumplir, de interpretar esas normas jurídicas, de aplicar esas normas jurídicas, no tienen la sensibilización necesaria, pues no hacemos nada. Bien, y hemos tenido muestras a partir de todo el trabajo conjunto que hemos hecho y de las capacitaciones que hemos realizado, de cómo es posible con las normas que tenemos hoy, bueno, pues sencillamente interpretarlas de manera tal que se pueda, o sea, proteger, que se pueda defender los derechos de las personas, aun y cuando, repito, no son las que quisiéramos tener. Y por otro lado, el tema de la cultura jurídica de la población, porque es muy importante que las personas sepan cómo ejercer sus derechos, a dónde acudir cuando estos han sido vulnerados. Entonces, por eso, nuestro trabajo entre la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en particular nuestro proyecto Género y Derecho, es decir, tenemos un proyecto Justicia en Clave de Género, Garantía de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ese proyecto que hemos desarrollado desde 2011 y donde el centro ha sido uno de nuestros principales aliados. Estas han sido de las cuestiones que hemos estado trabajando. cómo interpretar, cómo aplicar nuestras leyes de una manera sensible al género, de manera que se pueda abordar. Tenemos de conjunto asignatura adoptativa en varias universidades del país de género y derecho. Tenemos, bueno, eventos internacionales y nacionales que realizamos de debate sobre estos temas. Estamos trabajando con los estudiantes porque son la cantera futura, inmediata de profesionales. Y entonces, realmente ha sido una labor muy rica que, ya te digo, no va solo a los cambios legislativos, sino también llevar aparejado la sensibilización y capacitación de quienes interpretan y aplican y la cultura jurídica de las personas que, en última instancia, son los que exigen sus derechos. Hemos tenido experiencias muy ricas de actividades comunitarias, en zonas donde, por ejemplo, hay alta prevalencia de situaciones de violencia de género. Y todo eso lo hemos trabajado con mucha seriedad de conjunto, varias instituciones, donde, por supuesto, estamos el CNC y la Unión de Juristas. Estos 30 años que está celebrando el Centro Nacional de Educación Sexual, para nosotros y nosotras es de una gran importancia porque ha sido una institución que ha llevado como una prioridad todo el estudio y la educación de la sexualidad en nuestro país. Es una institución que, además, parte de un sentimiento popular, de un sentimiento y una necesidad planteada por las mujeres cubanas y que tuvo como líder a la compañera Vilma Spín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, y que se fue fortaleciendo, desarrollándose, planeándose, creando todos los mecanismos necesarios para establecerse por sí sola dentro del Ministerio de Salud Pública como esa institución líder en las temáticas de los estudios de la sexualidad, como les decía, de la educación sexual en nuestro país. Ha sido una institución muy atemperada a los tiempos que vivimos. En cada uno de los momentos que, además, ha tenido una manera de actuar en la que se ha vinculado a otras instituciones gubernamentales, pero también a la sociedad civil. Es decir, ha estado muy... El trabajo del CNSEC ha estado muy vinculado al propio trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas, pero al de otros, como, por ejemplo, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que consideramos que hemos sido aliadas en nuestras proyecciones. Por supuesto, desde el trabajo de la Unión y desde el trabajo de nuestro proyecto Género y Derecho, bueno, esa ha sido la línea de haber todo lo relacionado con la sexualidad vinculado al derecho. Al derecho visto desde su concepción más amplia, es decir, desde su multidimensionalidad, porque no podemos aspirar a tener o no podemos interpretar que el derecho es solo norma jurídica cuando en él intervienen tantos elementos sociales, culturales, axiológicos, políticos. Y entonces, bueno, en esa interrelación nos hemos, bueno, trabajado de conjunto por muchos años. Desde el punto de vista mío personal, voy a decir mis opiniones personales al respecto, no solo por respetar lo que obviamente es un derecho humano y que además ocurre en la realidad, porque lo que está pasando es que personas que conviven no están siendo protegidas y entonces el papel del derecho es ese, proteger, dar la cobertura jurídica para cuando las personas tengan determinadas situaciones puedan tener una respuesta legal, una respuesta que, o sea, que dé toda la protección que el derecho debe dar a sus ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, yo pienso que sí, que el primer reto es ante el cambio constitucional que se reconozca la diversidad de tipos de familias, que se reconozca la posibilidad del matrimonio para personas, repito, del mismo género. Yo pienso también que tiene que haber un reconocimiento al tema de la responsabilidad paterna, ya sea dos mamás, dos papás o una mamá y un papá, el llevar adelante la educación de sus hijos también desde una proyección integral de respeto a la diversidad. Yo creo que, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, en segundo lugar, lo relacionado con nuestro código de familia, que también es importante incorporar ya, es decir, al reconocer tentativamente que el matrimonio es posible entre dos personas, bueno, pues todas las instituciones familiares también protegerán y también darán cobertura a estas relaciones. Pienso también que en materia penal tenemos retos importantes en visibilizar más la protección a situaciones que se pueden dar de violencia, etc. Y creo también que a nivel ministerial, por ejemplo, ahora mismo que está la jornada contra la homofobia y la transfobia en espacios educativos, yo creo que también a lo interno de los ministerios, es decir, desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio de Educación, se pueden también proyectar desde el punto de vista jurídico cuestiones más puntuales, no más visibles de lo que es el respeto a la diversidad, porque obviamente se dan situaciones y que hay que darle una respuesta. Y ya digo que insistir y continuar todo el trabajo de sensibilización y capacitación para que nuestros profesionales estén preparados para abordar todos estos temas al incorporar realmente una perspectiva de género, una perspectiva de diversidad y una perspectiva de derechos en estos temas. Yo creo que la sociedad, obviamente, es decir, todavía es una sociedad homofóbica, todavía hay expresiones y la gente se lo cuestiona también, como siempre decimos, el reto principal está en lo cultural, porque es que todavía hay muchos estereotipos sexistas que están incorporados en las personas, en las personas, digo, en cualquier persona común, como también en los profesionales que son los que hacen, interpretan, aplican y los que hacen posible que se cumplan las leyes y las políticas del país. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, como la revolución cubana lo ha demostrado, porque también esto no es algo nuevo, la revolución siempre fue pionera en adelantarse a su tiempo, como decir, el Código de Familia del año 75, si lo vemos, ahora podemos decir, bueno, es un código que ya no está obsoleto, que no responde a estos tiempos, pero en el año 75 fue extremadamente avanzado, y aquí, y la sociedad estaba preparada para un código tan avanzado, no lo estaba, pero ahí está la función educativa que tiene el derecho, que también las normas jurídicas sirven para mostrar esa voluntad política de avanzar y que las personas vayan entendiendo que es parte de los derechos de los ciudadanos y la ciudadana. Entonces yo creo que si bien va a ser un reto importante y que va a generar mucho debate, yo sí creo que es uno de los aspectos donde la función educativa del derecho tiene que potenciarse, porque obviamente si vamos a esperar a que toda la sociedad esté sensibilizada, ¿cuándo lo vamos a hacer?